A todos ustedes, a todos ustedes, pasos arriba, se comparsa el lujo, comparsa el mejor que vamos a generar los perros, los perros y los perros. Otro mito más de parte de Malas Colenas. ¡Gracias! 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 Vamos a reunir a toda esta gente que sunga el record Por favor si son mal amables Por favor si nos vamos a poner el record En este momento va a ser corrido la reina La buena, toda la paz, vamos a llamar a la buena. La buena, toda la paz, vamos a llamar a la buena. La buena, toda la paz, vamos a llamar a la buena. La buena, toda la paz, vamos a llamar a la buena. La buena, toda la paz, vamos a llamar a la buena. La buena, toda la paz, vamos a llamar a la buena. La buena, toda la paz, vamos a llamar a la buena. La buena, toda la paz, vamos a llamar a la buena. La buena, toda la paz, vamos a llamar a la buena. La buena, toda la paz, vamos a llamar a la buena. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Aquí está su gran ajestar! ¡Muy buenas noches! Felicidades, aseguremos este. Realidad del mercado, la A1-20-23. ¡Voy más, hoy no más, compañeros! ¡Voy! 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 Buenas noches a todos. Antes que nada, queremos darle la bienvenida a nuestra reina, Victoria Primera, dale un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo, puro! A nombre de todos los organizadores de Anancio de los Pelos, les damos el agradecimiento por el apoyo recibido no solo por parte de los disfraces y por todo el desempeño que hicieron en él, sino también por todas las familias y amigos que nos acompañaron el día de hoy y también nos recibieron en sus hogares. A continuación, premiaremos a los mejores disfraces. Gracias también a nuestra presidenta municipal por seguir apoyando nuestras tradiciones. Coronaremos a continuación a nuestra reina Victoria I. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con las premiaciones de los niños, premio para el segundo lugar es para la niña Yossi. ¡Den un corto aplauso a la niña Yossi! ¡Adiós! 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 Continuamos con los mejores disfraces de Botargas Segundo lugar para los chinelos Chinelos Primer lugar de Botargas para la Bruja Yan ¿Ya se terminó? ¿Qué más? ¿Falta uno? ¿Falta uno? Aquí están los chilenos, ya subieron los chilenos. Ya somos muchos. ¡Venimos desde la cochinocola para el nudo! Ahí hay que dar un ejemplo, que no importa de dónde seas, ni cómo vengas vestido. El chiste es dar todo y estar contento. ¡Felicidades perros! Está bonito el sorquillo, hay que lograr más tu país. ¡Felicidades perros! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.